Mi nombre es Estela Bollino, soy profesora en la Universidad Nacional de San Luis, en la carrera de Ingeniería Agronómica y además soy productora agropecuaria de este establecimiento donde estamos ahora, se llama La Virgen de Luján. La historia de este establecimiento empezó en el año 1968, cuando mi abuelo Bartolo Saco, el papá de mi mamá, decide hacer patria y comprar un campo acá en la provincia de San Luis cuando él tenía o tiene en la provincia de Córdoba. Compra este establecimiento que eran 1.515 hectáreas y lo gestiona, lo administra su yerno, mi papá, hasta su fallecimiento que fue en el año 2017. Mi abuelo José Roque Bollino, mi abuela, María Delia Perazzi, ella tiene 27 años en esa foto, él también. Soy yo y esta es mi hermana y esta es la casa cuando estaba en obras. Y ahí estamos mi hermana y yo y mis padres, ¿no? Y parados donde están ustedes. O sea que no había así, no había absolutamente nada. La particularidad de este establecimiento es que quien lo gestiona y administra en este momento es quien les habla, que es una mujer, además de que su asesora técnica es una ingeniera agrónoma también, María Alicia Sendoya. Al principio, eso lo puede también decir el empleado, el temperamento de las vacas era bastante particular y bastante, que claramente era muy difícil trabajar con ellas. Y uno tiene que aprender a que no son cosas, sino que son animales. Estela se ha encargado muchísimo de hacer hincapié, por ejemplo, en no meter el caballo a la manga, digamos, que es una práctica bastante frecuente y, bueno, no tengo mucho para decir sobre eso, pero sí decir que claramente nosotros con dos, nosotras dos o con el chico que también colabora aquí, podemos, no sé, con banderas hacer pasar 200 terneros en 10 minutos y no tenemos ninguna quebradura, no hay ningún... Exacto, eso se llama bienestar animal, hemos leído mucho y, bueno, y también hemos tenido que poner reglas en los corrales, que no es fácil decirle a los hombres no, esto no quiero que lo hagas, pero bueno, hay que hacerlo y la verdad que nos ha dado resultado. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de que son animales y que, bueno, esto es una sociedad entre ellos y nosotros. Entonces, bueno, tratamos de prestarle mucha atención a la parte sanitaria, si vemos a alguno que le pasó algo en el campo, por más que quede bastante retirado, lo tratamos de traer al corral, de dejarlo acá, de conseguirle un rollo o algo como para tenerlo a la vista y, bueno, nada, eso la verdad que suma y un montón. Decimos que es un establecimiento de triple impacto, porque se sostiene ecológicamente, económicamente y socialmente. A ver cómo se entiende esto. Ecológicamente, ¿por qué? Porque llevamos adelante prácticas para conservar el recurso, como por ejemplo, tener pasturas perennes, hacer manejo rotativo, bienestar animal. Es económicamente sostenible, porque nos permite vivir de él, por decirlo de alguna manera. Es socialmente interesante, porque nosotros tenemos un empleado permanente, con todas sus cargas sociales, como corresponde, y por otro lado, también, en forma eventual, damos trabajo a muchas personas. En un principio yo empecé trabajando, más que todo, con la hacienda. Y, bueno, a medida que lo fuimos conociendo todo, empecé allá a trabajar en los tractores, después en el tema de hacer los alambres y, bueno, ir ayudando en todo un poco. Es la primera vez que trabajo realmente con una patrona. Normalmente tengo muchos años en el campo, porque siempre he trabajado en el campo y siempre he tenido patrones. Es otro trato con una mujer, siempre se trata de estar más al día, tratar de hacer más cosas para que ella llegue a menos. Es distinto, sinceramente distinto. Y el manejo que está haciendo ella me parece bien, a mi punto de vista me parece bien, porque es una forma de trabajarlo y tratar de sacarle todo lo que más se pueda al campo, porque en estos tiempos, si no le buscan la vuelta a esa forma, es muy difícil. Algo vertebral del establecimiento, que también es heredado, son las pasturas de Pasto Llorón. ¿Por qué heredado? Porque las hizo mi padre, por el asesoramiento del INTA hace 50 años y todavía hasta el día de hoy las seguimos aprovechando. Nuestras vacas pasan muchos meses en ese Pasto Llorón y, bueno, luego complementamos con otras cosas, sobre todo para el invierno. Se hace un servicio estacionado, que también son prácticas convenientes para que todo sea más organizado, hay control sanitario. Hacemos también, detectamos las preñeses, o sea que también tenemos la participación de un veterinario. Y el manejo, bueno, consiste en algo que implementamos hace dos años, es incorporar reproductores de otros establecimientos para mejorar la genética del campo. Eso se ha visto notablemente en el destete de este año. La cantidad de animales, el rodeo de vacas en este momento son 260 madres. Y bueno, como ya les dijimos, hacemos cría y recría de la misma producción que tenemos. Acá estamos en los corrales, entonces, bueno, ahí tenemos la báscula, que nos sirve para hacer un seguimiento de cómo van ganando de peso las distintas categorías. Y por otro lado, a la hora de vender, pesamos acá. Mi papá siempre vendió su producción a una firma de acá de Villa Mercedes. Nosotros seguimos con ellos porque nos da mucha confianza. No sabía si decirlo, Travaglia y compañía. Existen muchos compradores, pero para nosotros es una firma de mucha confianza y eso no tiene precio. ¡Gracias! ¡Gracias!